Carlos Hidalgo Chura fue aprendido en el marco de las investigaciones por el caso Coima en la administradora boliviana de carreteras para la adjudicación de la doble vía Sucre y Amparáez. El Ministerio Público pedirá la detención preventiva de Hidalgo Chura por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. Hidalgo Chura tenía orden de apremio y se abstuvo de ampliar su declaración informativa. Hoy se ha procedido a la aprehensión de uno de los denunciados, el señor Juan Carlos Hidalgo Chura, quien fungía como miembro de la comisión de evaluación de este proyecto. Esto en función a haberse emitido una resolución y una orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, al contar con los elementos suficientes para someter al mismo a una medida cautelar. Esto es de lo, bueno, en cuanto a los avances que se tienen en la presente investigación, asimismo, bueno, se han ido recolectando diferentes elementos de convicción que han dado lugar a tomar esta decisión. Sobre el señor Chura, pesan los delitos, bueno, se tiene una calificación provisional de cohecho pasivo, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes. La anterior semana se ha procedido con una, igual con la emisión de un mandamiento de aprehensión y también la solicitud de un mandamiento de allanamiento para su aprehensión en la ciudad de Oruro. En todo caso, en los domicilios que él ha señalado en su primera declaración informativa, el no haber sido habido, evidentemente va a ser una situación que vamos a analizar para la solicitud de la aplicación de medidas cautelares. Conforme las investigaciones se vienen dando en la ciudad de Sucre, la detención va a ser solicitada en la ciudad de Sucre. La detención preventiva va a ser la solicitud que va a realizar el Ministerio Público.